Segundo compromiso de la noche, la presentación del nuevo almacén ante los amigos del Potrero. Aquí estamos viendo el segundo de los equipos nombrados con Juan Ferreira, Cristian Pérez, Tiermes Damian y Marcelo Nicolino, Juan Teruel, Raúl Bobo, Marcelo Yarzábal, Hernán Mascanfron y Emiliano Guzmán, Diego Martoglio y Andrés Walter. El equipo del nuevo almacén con Lucas Rosales, Iván Flores, Diego Rosales, Mario González, Walter Luján, Cristian Centeno, Santos Calarco, Carlos Oliva, César Salvatori, Miguel Juárez y Juan Antunes. Arranca el compromiso en los primeros minutos el equipo del nuevo almacén. Cuando iban siete minutos por arriba, la primera llegada tiene que ver con la gente de los amigos del Potrero que iba a tener y también iba a pisar el área de Lucas Rosales. Se quería sacar ventaja los amigos de los Potrero y aquí va a llegar el primer gol. Pase en profundidad, amaga una y otra vez el número siete, Raúl Bobo, verdadero golazo porque sacó la ventaja primero en la diagonal cuando lo va a festejar allí con parte del cuerpo técnico. Y amigos, buen pase de Diego Martoglio, buena diagonal de Raúl Bobo, que parecía pegarle con la izquierda. También Rosales lo esperaba, amaga va por un lado y para el otro, la tira por arriba. Iban ocho minutos para el uno a cero. La diferencia allí con su cuerpo técnico, con el saludo, sacaba esta diferencia y quería saber qué era lo que pasaba en el partido. El gol fue a los ocho minutos, pero a los 9.08, pelota en el área, gol de César Salvatori para poner las cosas uno a uno. Una muy buena jugada por el lado izquierdo, allí amagando, metiendo el pase hacia adelante. Amaga en pegarle, hace un paso más hacia la derecha, la pone a la izquierda, precisamente de Juan Ferreira. Las cosas se ponían uno a uno, el equipo de los potreros era un poquito más, los amigos del potrero. Y allí amagando para un lado y para el otro, a los 18 minutos va a intentar de afuera Hermes Damiani, entre echar el centro, buscándolo nuevamente a Bobo o pegarle al arco. Fue con la segunda intención la que se quedó el número 13 del equipo blanco. Una nueva jugada a los 21.15, Bobo nuevamente en el mano a mano la deja correr. Y bien, allí los aplausos para Lucas Rosales, que se queda con la pelota. Cuando estábamos pisando los 22 minutos del primer tiempo, las cosas quedaban igualadas uno a uno. Allí una protesta, si había penal o agarrón dentro del área, lo deja seguir el árbitro. Y la pelota viene por Rosales. 25 minutos del primer tiempo. Recordamos que se juegan tan solo 30 en este campeonato seniors. A ver, mira quién va a llegar para el pique. Nueva pelota para que la metan adentro. Allí y por el fondo, por el fondo llega Hernán Mascranfroni. Allí el festejo del número 9. Se desprende bien porque la jugada viene mucho desde la mitad de la cancha. Palomita, cuando se terminaba la primera etapa, lo ganaba el equipo de los amigos del Potrero por dos tantos contra uno. Allí, mire, por el fondo solo nadie lo puede agarrar. Golazo, bien, 2 a 1 era más. Había ganado la mitad de la cancha. Sobre el final, algo que discutían entre Carlos Oliva y César Salvatore. Cosas, calenturas, disculpe el término del partido. El ingreso del número 83, Matías Palombarini, que también había estado en la segunda parte, en el otro partido que había disputado el nuevo almacén. Y se viene esta jugada, 8 minutos 50, ya de la segunda etapa. Mascranfroni por un lado, para el otro, mete el centro, buscándolo precisamente Emiliano Guzmán. Se la lleva puesta un defensor. Gol del equipo de los amigos del Potrero. Se reclamaba allí la jugada. Mascranfroni observa al asistente que dice, sigue, sigue, ante la salida de Palombarini. Amaga por un lado, para el otro, el pase para ver quién llegaba y en contra el equipo del nuevo almacén. Lo ganaba 3 a 1. Va a tener otra oportunidad también el equipo que fue muy protestada en esta jugada, el equipo de los Potreros. Pero va a llegar abajo bien Palombarini cuando necesitaba otro gol más para la tranquilidad del equipo blanco. Pero el nuevo almacén va a tener en esta. Varios que la van a buscar, le va a quedar a Matías Juárez, Miguel Juárez, el número 10. Y en el rebote la va a meter arriba del arquero para poner incertidumbre. Hasta el final se ponían la situación 3 a 2 a favor de los amigos del Potrero. Que faltan dos minutos y lo que adicionó el árbitro terminó ganando. Gano el equipo de los amigos de los Potreros 3 a 2. Así es, hoy no se pudo, un partido durísimo, una cancha muy grande. Y bueno, fue un partido durísimo como te dije y bueno, los quedamos con las ganas de ganar. Pero bueno, todavía estamos ahí a tiempo. ¿Le costó despertar en la primera etapa? Sí, sí, los costó, el primer tiempo los costó muchísimo. Teníamos que tener en cuenta que tenemos dos bajas importantes. En el segundo partido se les ganaron dos. Así que, bueno, el técnico lo armó como pudimos y bueno. Pero bueno, hicimos todo lo posible de nuestro alcance para poder ganarlo y no se pudo. Bueno, ¿qué hay que recuperar para el equipo para la próxima fecha? Bueno, y bueno, tenemos que tratar de discutir menos entre nosotros, tratar de jugar más las pelotas, que es lo que venimos, a divertirlo. Yo creo que se trata de eso y poderse ahí, ¿no? Bueno, ¿vos? ¿Cómo estás? Bueno, yo vengo de... no estoy físicamente bien. Vengo de estar de unos días en cama, de gripe y bueno, hice la fuerza de venir para no fallar el compañero, pero bueno, a uno le gusta mucho el fútbol, así que acá estamos. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, estuvo bastante complicado el partido, ellos son buenos. Bueno, se demostró los dos partidos anteriores, ellos que juegan bien y bueno, sabíamos que iba a ser un partido así cerrado. Gracias a Dios pudimos convertir primero y no nos empataron y después fue parejo, fue todo parejo. Tuvimos suerte de meter esos dos goles, ponernos de ventaja de dos y bueno, traté de aguantar hasta que hicieron uno ellos y después, bueno, terminamos con lo justo, pero es un equipo bueno y fue un partido muy cerrado. ¿Cómo viste al equipo? Bien, bien, bien. Desde que empezamos hasta que terminó el partido, parejo. Es un gran equipo, juegan todos bien, así que... no, bien, lo vi muy bien, muy bien. ¿Y ustedes son de juntarse? ¿Ya vienen participando en distintos torneos? Yo la primera vez que juego con este grupo, juegan muy bien y nos juntamos, sí, generalmente el fin de semana, hace un picadito y durante la semana otro, sí, pero no nos conocemos mucho, digo. ¿Qué hay que corregir para el próximo? Yo pienso que jugamos bien, hay cosas, detalles que en el equipo hay que corregir, pero eso es ya Mauricio que es el que arma y que nos dirige a nosotros, ya sabrá él qué corregir y qué no.